Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Pichachica. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Dictadura de Ortega sepulta la autonomía universitaria y elimina a la UCA del 6% constitucional. Organizaciones sin fines de lucro serán controladas por una nueva ley confiscatoria. En el pulso, la ONU aprobó investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 31 de marzo de 2022. La bancada parlamentaria del FSLN aprobó la reforma a la Ley General de Educación y a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, con las que le otorgan al Consejo Nacional de Universidades la facultad de intervenir los centros de educación superior y le quitan la partida presupuestaria a la Universidad Centroamericana. El régimen de Daniel Ortega decidió repartir el 6% del presupuesto general de la República entre sus nuevas universidades estatales y otros miembros del CNU, en su mayoría afines a la dictadura. Expertos señalan que la reforma sepulta la autonomía universitaria. Escuchemos la justificación del diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez. Los que no tienen derechos son los que manejan y tienen que se hagan sociedades mercantiles, punto. Y que sigan manejando la educación como una mercancía. Están en todos sus derechos. Aquí la iniciativa privada es libre, dice la Constitución. Pero no me vengan aquí a manejar la educación como un bien privado, como una mercancía, y que después nos volteamos y le pedimos reales al Papa Estado para seguir haciendo nuestro business personal. Por su parte, la bancada del Partido Liberal Constitucionalista decidió abstenerse. El diputado Álvaro Rivera dejó en claro que el régimen excluyó a la UCA del CNU. Al ser excluida de ser parte integrante del Consejo Nacional de Universidades, ya no se le entregará el 6% constitucional, con lo cual se estará afectando a miles de jóvenes universitarios de escasos recursos económicos que han decidido y decidieron estudiar en esta prestigiosa universidad. La Asamblea Nacional también apuntó contra las organizaciones no gubernamentales, las que se regirán por una nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro o SFL. La normativa fue aprobada este día en un contexto de cancelación de ONGs en el país. En la ley se faculta a la Dirección del Registro del Ministerio de Gobernación establecer una guía de preguntas, buenas prácticas para prevenir el financiamiento al terrorismo, crimen organizado y lavado de dinero en los organismos, tanto nacionales como extranjeros, que desarrollan su actividad en Nicaragua. El ambientalista Amaro Ruiz, presidente de la Fundación del Río, advirtió que la nueva ley pretende depurar de un solo plumazo a las organizaciones de la sociedad civil y apropiarse de sus bienes, es decir, una nueva confiscación. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, aprobó este jueves la creación de un mecanismo para investigar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, ocurridas a partir de abril de 2018. Un grupo de expertos internacionales e independientes serán los encargados de recopilar, preservar y analizar potenciales evidencias y, cuando sea posible, identificar a los responsables de dichas violaciones a fin de promover la rendición de cuentas en el país. La resolución fue aprobada con 20 votos a favor y 20 abstenciones. Los países que se aliaron a la dictadura de Daniel Ortega fueron Venezuela, Rusia, China, Cuba, Bolivia, Eritrea y el nuevo gobierno de Honduras. Escuchemos las intervenciones de los representantes de Paraguay y de Nicaragua, respectivamente. Preocupan a mi país el cierre de los espacios democráticos, la suspensión de las libertades fundamentales, la ausencia de separación de poderes, las restricciones al derecho de libertad de expresión y opinión, la disolución de partidos políticos, el hostigamiento a opositores políticos y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, observamos con profunda preocupación una progresiva erosión del Estado de Derecho, marcada por la total ausencia del debido proceso, arrestos y detenciones arbitrarias, además de las deplorables condiciones de detención. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ya ha expresado su rechazo absoluto a cada una de las resoluciones contra nuestro país, que subjetivamente se han presentado en este foro y que hoy no es la excepción. No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los derechos humanos en Nicaragua, porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político e injerencista claramente definido, lejos de basarse en una recopilación veraz sobre la realidad de los derechos humanos de los nicaragüenses. El embajador de Ortega en Estados Unidos, Francisco Campbell Hawker, asumirá el próximo viernes 1 de abril el cargo de representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, OEA, en reemplazo de Arturo McPhil, exfuncionario que denunció las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. En medio de renuncia y deserción dentro del gobierno, también se conoció la asunción diplomática de Eliane Pichardo Urbina, una joven desconocida y sin experiencia en el servicio exterior, que se convirtió en la primera secretaria de la delegación de Nicaragua ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con sede en Nueva York, Estados Unidos. En El Salvador, los adolescentes pandilleros irán a la cárcel y pagarán penas como adultos. El Congreso salvadoreño, de mayoría oficialista, aprobó un controversial paquete de reformas penales que permitirá encarcelar a los menores de edad a partir de los 12 años, quienes podrán recibir penas de hasta 10 años de prisión. La condena es mayor para quienes tengan 16 años a más. El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción y el gobierno de Nayib Bukele ha declarado que estas acciones son una guerra contra las pandillas. Naciones Unidas aprobó la creación de un mecanismo para investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, cometidas desde abril de 2018. Conversamos al respecto con el abogado Gonzalo Carrión, presidente del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Es una noticia positiva para la población nicaragüense, para el pueblo nicaragüense, que el próximo mes de abril cumple cuatro años de estar sometido ilegítimamente a una sistemática brutal represión con comisión de crímenes de lesa humanidad que hasta ahora se mantiene en impunidad. Verdad que se va a traducir en la creación, en la puesta en práctica con tres expertos que la Nación Unidas designará para recabar información dirigida a exactamente establecer hechos, circunstancias sobre las creaciones de derechos humanos a partir de abril de 2018. Es un resultado significativo, es positivo y porque es una expresión de acompañamiento a las víctimas, es como una palmadita, pero una palmadita robusta, robusta en el sentido de aquí estamos, te acompañamos, Nicaragua no está sola, las víctimas no están solas. Resulta también un aliento significativo para ese pueblo que ha sufrido tanto, inmericidamente y que no deja de resistir. Aquí se te crea un mecanismo, es para la rendición de cuentas, es para el no olvido, es para que se registren las evidencias, se resguarden y va en la línea de que los crímenes no quedarán en la impunidad. Estamos claros que frente a esa resolución la tiranía va a expresarse como lo que es, una dictadura que niega derechos y garantías y no solo, la representante del Estado con el estribillo que ya tienen, injerencismo, aquí, eso es lo que dijeron, que rechazan el mecanismo, porque ellos no resisten lo más mínimo de fiscalización. ¿Por qué? Porque es la búsqueda de la verdad, el derecho del pueblo nicaragüense de conocer todo lo que pasó, por qué pasó y quiénes son los perpetradores. Entonces, esa es la trascendencia y la diferencia y la distinción, y es que este es un mecanismo universal de Naciones Unidas, que se va a realizar por un año por expertos independientes y que le dice al Estado, la comunidad internacional sigue preocupada y vamos en la dirección de que los crímenes no queden en impunidad. Ahora, esta resolución insta a las autoridades nicaragüenses a cooperar con este mecanismo que se acaba de formar junto a la oficina del alto comisionado y otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas, pero como usted bien decía, incluso la procuradora Núñez Morales llegó nuevamente con su discurso de supuesta intervencionismo. ¿Cómo podría entonces trabajar este mecanismo sabiendo que Nicaragua le ha cerrado las puertas a todos estos organismos internacionales y a defensores de derechos humanos? El mecanismo tiene la opción de, si no hay acceso a Nicaragua, de realizar sus esfuerzos de investigación, de recabar información, establecer los hechos y las circunstancias con multitud de víctimas que están también fuera del país y seguramente con los mecanismos virtuales para los que están dentro de Nicaragua, pues con las medidas del caso. Pero el mecanismo va a poder hacer su trabajo también fuera de Nicaragua. ¿Cuál es el siguiente paso que podría tomar, en este caso, la víctima? Una vez que ya termine el mecanismo de hacer su trabajo, su labor, ¿podrían llevarse todas estas pruebas a otras instancias para que los involucrados rindan cuentas? Aquí viene una parte antes de ese después que me dice nadie. La parte de, para que este mecanismo recabe, imaginémonos que interactuando con las víctimas, ¿no? Con las víctimas y el movimiento amplio de defensoras y defensores de derechos humanos, pero fundamental el protagonismo de las víctimas. Ya después con el CRK son evidencias y por eso se dice incluso identificar a perpetradores en la línea de que los crímenes de lesa humanidad, ¿verdad?, no sigan más en la impunidad. Pero ¿podría llevarse entonces todas estas pruebas a otras instancias? Así es, porque dice que estarán accesibles a todo eso. Y está en la línea, recordemos, de el derecho de que se realice la verdad. La verdad lo dice, y estará, dice accesible. Pero eso, si te imagináramos, se abre una causa por un hecho particular y hay un registro de ese mecanismo, debe estar a la disposición. Así lo dice la resolución. Eso diríamos es una etapa importante, que servirá como evidencia, para así decirlo, en un eventual juicio. Esto no es un juicio, es importante señalar eso. Sí. Bueno, muchas gracias entonces, don Gonzalo, muy amable. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la aprobación de este nuevo mecanismo que pretende promover la rendición de cuentas en el país. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Completamente de acuerdo. Muy importante sería que un organismo, un organismo de la talla de esos países que tienen un amplio respeto a los derechos humanos, se encargará de investigar la verdadera razón de la violación de los derechos humanos aquí en Nicaragua. Me parece muy bien para poner en regla a este asesino, porque ya no se aguanta, no estamos muriendo de hambre. Ojalá, ojalá, Dios primero, que Daniel Ortega y José Rosario Morillo, la policía y el ejército que pague por sus actos cometidos. Ojalá, Dios primero. Quizá cuando vea una acción que lo están atacando en verdadero, tal vez hay una presión fuerte, que se hace fuerte, tanto a él como a un allegado como a Nicolás Maduro, que lo presionen fuerte. En realidad, a decir que tal vez podrá tener miedo al menos, ¿no? Cuando ya, mira, la cosa se dice y puede sentir el dolor. En mi opinión, franca y muy personal, de nada va a servir. ¿Qué van a investigar? ¿Qué grupo van a conformar? Si es tan evidente, bien evidente y bien a la vista todas las pruebas. ¿Qué más? Todo lo que se le ha presentado a la OEA. ¿Qué más? Lo que ha recabado el CENIN. Todas las evidencias que están grabadas en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en donde quiera. Así que es un de más. Es pura diplomacia hipócrita, nada más. Eso es la diplomacia, pura hipocresía. No van a hacer nada, no van a hacer absolutamente nada por la simple y sencilla razón que la OEA, la ONU y todos los organismos internacionales están gobernados por izquierdosos. Han sido infructuosas y de chincheneo a la dictadura. Ahora, lógicamente, considero que cuando digo la intención en buena, es porque sabemos que el ilegítimo Ortega va a seguir en su campaña de mentira, de cinismo y de una soberbia, de un tirano que según él, según Ortega y Murillo y su pandilla, solo ellos cuentan la verdad. Pero tengo una perspectiva que hasta hoy la ONU sigue chincheneando a un dictador. Pues yo pienso que todo eso es puro bla, 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 de las Naciones Unidas. No hacen absolutamente nada. En 60 años de dictadura comunista de Cuba, ¿qué es lo que ha hecho la ONU? Absolutamente nada. Así que todo es puro bla, bla. ¿Qué podemos esperar de estas organizaciones? Es lamentable. Los pueblos, los dictadores los matan, los reprimen y ellos, como dicen, son ciegos y sordos y mudos. No velan por lo cual fueron creados para velar por los derechos humanos, para poner en su lugar a estos dictadores criminales. ¿Qué más información de todo lo que ha pasado? Y todavía dudan. Todavía lo tienen en duda, que no ha pasado nada. Es ese es un agrito. Excelente, porque esta vez no es la OEA, porque la OEA solamente se limita a todo lo que concierne al continente americano. Esta vez es a nivel mundial y Ortega no podrá rechazar, no podrá rechazar esa investigación. Porque se trata del mundo entero, no solamente la OEA como continente, sino el mundo entero en las Naciones Unidas y eso tiene mayor fuerza. Ahora vemos desligándose a los actores de tantos crímenes como fueron los paramilitares y hay una división entre ellos, entre los paramilitares históricos y el gobierno de Ortega. O sea, ese distanciamiento va a lograr que este mecanismo de investigación saque toda la información, porque al estar retirado van a haber mutuas acusaciones y ahí se van a desmembrar entre ellos mismos. Es la fase terminal de esta dictadura. Las condiciones, aquí no es Venezuela, aquí no es Cuba, están perdidos, están perdidos. Es el fin, es el fin. Simplemente es el final. El periodista Noel Miranda, de Artículo 66, conversó al respecto con el jurista Pablo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT. Pablo, como defensor de derechos humanos, usted ha declarado en sus redes sociales que esta es una victoria para Nicaragua. ¿Por qué lo considera así, Pablo? Bueno, porque no es solamente una nueva noticia, ¿no? Es todo un mecanismo siendo abierto ahora en nivel global. El Consejo de Derechos Humanos consideró que el gobierno de Nicaragua se rehusó a cooperar con la alta comisionada de derechos humanos en sus esfuerzos que habían sido resultantes de una resolución anterior y que obviamente observó que la situación fue siendo agravada dentro del país. Entonces, creó este nuevo mecanismo, es una resolución que tiene dientes, ¿no? Porque al final establece una comisión especial que el sistema de las Naciones Unidas apenas lo saca para los casos que consideran los más graves del mundo. Y estas comisiones especiales, estos mecanismos especiales, a pesar de que no significan una corte judicial internacional, avanza en materia de buscar pruebas, de aclarar responsabilidades, de identificar responsabilidad criminal para un eventual juzgamiento en cortes internacionales o en cortes de otros países, como por ejemplo, se abre las posibilidades de una jurisdicción universal. Estos tribunales internacionales, ellos miran con mucho interés el trabajo de los mecanismos de las Naciones Unidas. Entonces, hay que celebrar esta conquista porque es un paso clave para promover justicia por graves oraciones de derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué trabajo adicional podrían investigar estos expertos? Sabiendo que ya hay una investigación y un trabajo por parte del mecénico que lo hizo y del DA, ¿qué otros aportes podrían dar? Bueno, significa que este grupo de expertos de la ONU también será un grupo de expertos independientes que deberá realizar investigaciones exhaustivas sobre todas las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y además identificar los hechos, las circunstancias de estas violaciones. Pero creo, y también ha sido obviamente la formulación de recomendaciones para asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia. La novedad es que esta resolución de la ONU establece también que este grupo de expertos tendrá la tarea fundamental de entablar diálogos con las autoridades nacionales, con otros mecanismos internacionales y organizaciones locales e internacionales de derechos humanos. Poderá generar ahí una dinámica que signifique un nuevo mensaje y ojalá también empujar a una nueva etapa hacia una reconfiguración legítima que permita reconocer y proteger el derecho de todas las víctimas de violaciones desde abril de 2018. Incluso, ojalá, abriendo puertas de diálogo que pueda construirse a partir de un perfil de miembros y de expertos que tengan esa capacidad de identificar que es necesaria una agenda mínima, una hoja de ruta que permita atender al mínimo respecto a los derechos humanos dentro del país. Como la liberación de los presos políticos, como la creación de un canal humanitario para el regreso de las personas exiliadas y que estas situaciones puedan ir constituyendo caminos hacia una reconciliación o una transición democrática dentro del país. Entonces, este momento es un momento de celebrar esta importante conquista porque efectivamente abre una nueva etapa en toda esta historia, activa todo el sistema universal que genera una gran atención de la comunidad internacional y extracontinental más allá de las Américas. Y yo creo que, de alguna manera, ofrece un lugar nuevo para que las víctimas, las organizaciones, la sociedad nicaragüense pueda depositar sus esperanzas. ¿Cuál es el segundo paso luego de esta investigación? El grupo va a establecer recomendaciones y es muy probable que al fin de estos trabajos, estableciendo estas recomendaciones, se abrirá un tiempo para que el gobierno pueda decir o realizar acciones prácticas con miras al cumplimiento de estas recomendaciones o la implementación de estas recomendaciones. Y bueno, si el gobierno no, 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 no implementa ninguna de estas recomendaciones, la ONU tiene sus instituciones y mecanismos de sanciones internacionales, de llamadas públicas para que los países y los gobiernos puedan responder a los reclamos de la comunidad internacional. Pero insisto que, sinceramente, en el momento, es un momento de creer que el grupo podrá realizar su trabajo, podrá implementarse, podrá tener capacidades de abrir nuevos canales de diálogos y cambiar parte de esta realidad, porque no podemos simplemente mirar a esta nueva experiencia con los nuevos del pasado. Creo que aquí hay una novedad importante y es probable que también cambios que han sido generados en la región, cambios gubernamentales, nuevos gobiernos en la región, podrán sensibilizarse para también sumarse a un puesto de apertura para que el gobierno Atega adopte otras conductas que no las actuales, las conductas arbitrares actuales. No me gustaría cerrar esta transmisión sin hacerle la otra pregunta. Pablo, ¿tiene algún recuerdo muy fuerte del 2018 cuando usted vino a Nicaragua? ¿Cuál es la situación más difícil que usted vio como defensor de derechos humanos y constatar toda la crisis que ha vivido Nicaragua? Yo me recuerdo de la mirada de los ojos de toda la gente, desde aquellos que buscaban a la comisión en el hotel para presentar sus denuncias, desde la mirada de las madres que habían perdido sus hijos, de los estudiantes que estaban intrínciados en los tranques dentro de las universidades, y que como había ganas de luchar por un país más libre y construirse una sociedad más abierta. Yo creo que ese sentimiento que estaba expresado en estas miradas, en estos ojos, todavía sigue vivo dentro del país. No, porque se puede muchas veces callar algunas voces, pero nunca se puede callar una idea, una fuerza, una voluntad, un deseo, que sea un deseo social, legítimo. Y nunca me voy a olvidar, obviamente, de haber sentido, por medio de esas miradas, ese sentimiento. Y como es bonito, a pesar de toda la tristeza, de todas las dificultades, saber que en determinados momentos hay una sociedad y una comunidad dispuesta a luchar para conquistar sus sueños. Y también creo que el propio gobierno perdió oportunidades en ese momento de construir bases distintas de la represión para salir de esta crisis. Pasados cuatro años, es hora de que se haga una crítica de la parte de ellos respecto a la manera como reaccionaron a todo eso, o la manera como siguen justificando esa violencia, porque ese es el único camino para pacificar a un país, para reconciliar a un país. Muchas gracias, Pablo. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Un saludo muy especial. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Al menos cinco miembros de la juventud sandinista encargados de manipular el debate público y atacar a la oposición en las redes sociales por orientaciones del régimen habrían sido expulsados por Rosario Murillo. Según el medio digital Nicaragua Actual, el coordinador de la granja de troles, Erick Ríos, fue despedido por haber abusado de los recursos para su propio proyecto de publicidad. El medio conoció que la barrida también incluyó a Cristian Rojas, Andrea Navarro, Wendy Jarkin y Alejandro Rugama, todos cercanos a la familia presidencial que ahora se encuentran en el desempleo al caer en desgracia ante la vicemandataria ilegítima. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso.